Comunica a la población que a partir de la fría, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado de evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Virela, Sediente General, Comandante General del Ejército. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, dotado o deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacaciones, hasta que dijimos, vacaciones. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Ayúdenos, por favor. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en alfiarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Si me ocurrió la idea de fanatismo, ¿será fanatismo lo que le lleva a defender lo que hicieron? ¿O se hará el fanático? Mi pregunta es dura, comisario, al principio. ¿Usted entra en la categoría de los cínicos o de los fanáticos? Yo entro en la categoría de la legítima defensa de las instituciones del país que habían sido agredidas. Simplemente nosotros fuimos convocados a una situación crítica que está viviendo el país por imposición de decretos de un gobierno constitucional. Yo no me identifico como fanatismo, simplemente como un razonable derecho de defensa. Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a patrerismo, nos dijo. Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia del Horto, el marido, todo. El día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Horto con el marido, la torturan un día, dos, junto con nosotros. Hay gran expectativa, la sala está colmadísima y afuera una muchedumbre bulliciosa aguarda este fallo. El presidente del tribunal. Pero quiero pedir muy especialmente que me permitan leerlo hasta el final. La Plata, septiembre 19 de 2006. Por todos los puestos, luego de oír a las partes heredantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser conseguida la última palabra al procesado, el tribunal oral en lo que mirar al federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Los que están en el aire, pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del baño, pueden desaparecer. Pero los dinosaurios, van a desaparecer. Señores jueces, tendrá su espacio en la historia que comenzará a inscribirse con posturía inmediata a este juicio histórico, donde seguramente no tendrán cabida sus falsas incriminaciones. Comenzando por el meollo de la cuestión, la detención del ex senador Guillermo Vargas Añaz. Como su nombre indica, la guerra revolucionaria revoluciona el modo de vida del pueblo que elige como víctima. El propósito de los subversivos al declararnos la guerra revolucionaria era asaltar el poder para instaurar un régimen comunista bajo el cual en lo externo nos convertiríamos en un satélite de Rusia y en lo interno no seríamos libres de pensar, expresarnos. Los medios de comunicación tuvieron muchísimo que ver con el golpe militar. Lo fueron preparando desde los periódicos, desde las radios, desde las televisiones. Buzzi ya está presente para escuchar el Benedicto. A ver si está Gustavo Tubi allí, Gustavo. Bueno, ya está todo dispuesto, lo decíamos recién, José Antonio, el tribunal se tomó su tiempo. Evidentemente es difícil esto que te señalaba, ¿no? Determinar si en caso de una condena tienen que ser...